Que levante la mano quien quiera un vídeo más de Dragon Ball Xenoverse en UD Station. ¡Ay que me la como! De UD Station. Buenas a todos guapísimos, aquí EUD777 en un nuevo gameplay directo de Dragon Ball Xenoverse. Y bueno, en el capítulo anterior no me acuerdo muy bien lo que hice, pero ahora vamos a jugar un poco al modo historia de este juego. Con EUD777 aquí, mirad que mona me ha salido. Además, mirad, fijaros, le he puesto las Google Glass, las gafas de Google para poder ver objetos y con internet en tiempo real. Bueno, que no, que esto es UD Station, chavales, ¡vamos para allá! UD Station. Cortes. La. Intro. Bueno, al final ha salido la intro, no te lo da igual, chavales. Como sabéis, en este juego te creas un personaje y tienes que restablecer la historia de Dragon Ball metiéndote ahí con una máquina del futuro que maneja Trunks. Así que vamos a seguir con la historia del juego. Venga, vamos a la patrulla del tiempo. Ay, de qué, hombre, Trunks, no me den las gracias. Vamos a ver la escena para saber en qué punto de la historia nos vamos a introducir. Por supuesto, ya no me den las gracias. Tienes. Tienes. Eres. Tienes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gamé… ¡ nagé… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ fini! ¡Papáowy es un Fortuno! ¡Guyniego es un Fortuno! ¡Ah! Ah, ¿eh? Perdón, ¿por qué? Te lo agradezco Bueno, parece que vamos a tener que luchar Con o contra Vegetta Yo creo que con Vegetta Bueno, claro, se ha transformado, así que Supongo que me ayudará Vegetta A luchar contra Ganju, a ver ¡Viva! ¡Vata! ¡Cis! ¡Eso, Ginju, he dicho Ganju, tío! Estaba pensando en Ganju Porque he visto ahora un trailer del Street Fighter V Madre mía, y... Y eso, estaba pensando en Ryu Del Street Fighter, en Ganryu, el del Tekken Y el Ganju de aquí, y me he chorapichado el lío Pero bueno, reduce la salud de Ginju Hasta cierto punto y derrota Recumpo, venga, vamos para allá, a ver quién nos ayuda Está aquí Dinos en banda Ahí está Vegetta Bueno, Vegetta Y ahí aparecemos nosotros De la nada Nadie se extraña que aparezcamos ahí del futuro Pero bueno, vamos a por él El tirón, venga Aviso, ya sabéis Soy un poco manco al juego Y encima que soy un poco manco al juego Chungo de cojones Soy chungo, ¿eh? Ya sabéis ¡Uff! Vale, ya me haganchado ¿Sí qué? Ah, vámonos ¡Role! Ahí debajo el agua Ven aquí ¡Ao, Vegetta, ayúdame, hombre! Rudy y Vegetta, juntos Madre mía, tú Mira la vida que me ha quitado De esos manches que me ha dado Ahí he desaparecido Tonto, otro esperaba Ahí un buen tonto ¡Eh, eh, eh! Otra vez he desaparecido ¡Yoto! ¡Venga! Vamos a ver conmito, guapo Tengo ya el Kamehamehameha ¡Ey! ¡Corre! Vegetta, si me ayuda Si estoy bien Mirad Mira eso Esos sonidos sonaba desde el mando Porque como ya sabéis La Play 4 tiene un altavoz en el mando Y por ahí nos está hablando Trunks Nos ha quitado bastante vida Vamos a curarnos Es que si no nos va a meter una A ver Ven aquí Es duro, es duro esta conmigo Vamos a Kamekameha A ver si le damos Le hemos dado, le hemos dado A ver, a este momento no hay que matar, hay que matar a Rokun Según ponía Cuidado Ah, desaparece bien Venga ahí, joven tío, que cabrón Al final hace Me voy a dar a mí A ver, cuidadito A verdad que este Dragon Ball Este es un fan de un montón Porque ya digo, es un Dragon Ball Aparte que es distinto, porque no es el personaje Es un Dragon Ball digno Yo tengo una generación entera Y tengo un Dragon Ball de mierda Tengo que pasar una generación entera Desde el Playboy no le damos un buen Dragon Ball Y claro, la gente lo esperaba con ganas La gente está todo enganchado Este juego Cabrones Venga, estoy atiendo una, chaval A ver, Kamekameha, venga Ahí, bien, bien, aquí nos hemos enganchado Perfecto Ahora por Reku A este sí que creo que hay que matarle Cásula de poder Antídoto Forma física Madre mía Y yo estoy casi sin vida Por fijarme lo que tengo que fijarme Reku Déjame en paz A ver si le damos con la Ah, tío, aquí Dios mío Hablando vital para los viejunos A ver Ah, la esquiva He roto los árboles Que justo a por ellos no iba Trunks Ahora no me voy por el mando Me están mandando Whatsapps a la vez Whatsapp, digo Whatsapp Dejadme en paz, hombre Aquí está donde estamos Cállate, Trunks Este juego es muy rápido No puedo estar leyendo y jugando a la vez A ver Venga, recubre aquí No esquives, tío Encima, no te cubras Déjame que te pegue un poco Aunque sea un poquino Joder Venga, a ver Seguí con cuidadito Ya aquí con pies de plomo Que tenemos poquita vida Yo soy una mujer inocente Una Saiyan Y este es muy grandote Venga Fuera Buen combo Buen combo Euden Vamos Euden 777 Aquí reventando Vamos ahí A ver Uh Uh Cuidadito vamos Venga tú Que lo hemos quitado casi la mitad Siendo muy optimista Casi la mitad Venga Ahí, ahí Venga, aquí va Bien Venga, buen combo A ver, cuidad Uh Me esquiva, esquiva Bien, bien Nos ayuda un poco Pero nos ayuda El Jeta está casi sin vida Hemos Acabamos de Hacer el combo al aire Ven aquí Riku, no te vayas Ah Me ha dado, me ha dado No, 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 no Venga, chaval Venga Venga ahí Que le queda poco, eh A ver si le podemos dar Un buen combo En Kame Kamehau O así Venga ahí, ahí Un buen combo Un combo Fuera Fuera Huye, 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 huye Huye, huye Uh Me queda Me queda muy, 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 muy Poca vida, eh Y lo que tengo aquí Que es clasura de poder Venga, pues me la como Oh, cuánto poder Cuidado Eso es tan generoso El juego Va, pues es que al final Me mata a distancia A ver, vamos a lanzar Joder Está de quieto Recundo, hombre Han matado a Vegetta, tío Vamos a ver Venga, venga, venga Uah, chaval Y se lo esquiva Uh Han matado a Vegetta Dios mío Y está por ahí El Ginyu Dando por Kulín Un poco, la verdad Nos van a matar Yo creo Vamos a ver Cuidado Bien A ver si le podemos Dar unos combos Ahí, bien, 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 bien ¡Ah! Hemos fallado Otra vez el combo al aire, tío Queda muy poca vida, tío Esto está muy emocionante No me gusta cuando hay emoción así Porque No es que haya emoción en plan Uh, le queda poca vida a él Esa emoción de que me queda poca vida a mí Y me pongo nervioso Vamos a ver Venga, venga Dale, dale, dale Muy bien Ahora Un Kame Kameha Venga, venga Dios mío Mirad la vida que le queda, por favor Venga No es que he pesado La que te queda Toma, la hemos matado Menos mal Bien, hemos ganado Sí, hemos ganado Menos mal Tú, ya ha costado Hemos ganado Hemos ganado Al límite Pero ahí está Nos lo hemos pasado Ojo, mi alma Madre mía Rango, rango de mierda Rango B, claro Bueno, pero nos lo hemos pasado Con lo importante, ¿vale? Ay, Dios mío Bueno, gente Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Cortito pero intenso Ya seguiremos en el siguiente vídeo No sé si Con la saga Freezer Hay que matar a Freezer A hacer un Ayabubu Igual que en la serie Así que seguimos, chavales ¿Vale? Hasta el próximo Mañana habrá más vídeos En New The Station Y... Ya sabéis Y Dragon Ball dentro de poquito Mi gente Dejadme un like por ahí Unos comentarios Y volvemos mañana A New The Station Más y Mejor Forever and Ever Aquí, chavales Un poquito de apoyo Hasta mañana Juntos podremos romper Unir y ceder Unamos nuestras manos Combatamos al mal Que nos persigue Luz, fuego, destrucción El mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir